y dijimos vamos a construir dos unidades donde van a ser seis aulas una sala de cómputo dirección y baños, es decir, todo un equipamiento completo, dije ¿será que se va a poder? yo dudaba inclusive en ese momento dudaba porque era un compromiso grande y que en esos momentos cuando uno está haciendo el compromiso no duda en hacerlo porque tiene uno la convicción de que las cosas se pueden lograr y sobre todo conociendo al presidente municipal que es una persona echada para adelante porque no solamente estamos beneficiando a este plantel sino a los cinco planteles que tenemos en Comitán todos muy bien hecho, muy bien trabajado, quiero decirlo presidente hoy vamos a entregarles a estos directores, vamos a entregarles 20 equipamientos que se le llaman ahora bienes informáticos inteligentes que son 20 computadoras pero ahora son bienes informáticos inteligentes para el colegio de bachilleros, para 20 alumnos para su equipamiento precisamente de lo que es la sala de cómputo y vamos a dotar también de las aulas de proyectores con sus pantallas para que cada salón tenga su proyector y tenga sus aulas digitales que es lo que queremos, que es lo que queremos en el colegio de bachilleros el CEMSAT 337 ya que lo que antes se veía como un sueño inalcanzable hoy se ha vuelto una realidad que no solo nos beneficia a nosotros como alumnos sino también a las futuras generaciones que pongan un pie en este plantel digno de orgullo para todos los que somos parte de él cuando tocaron la puerta del municipio yo fui a ver a mi amigo Jorge Luis Escandón le dije que me ayudara no sabía que peticiones le llevábamos le llevábamos de todos los cobachs pero fue muy positivo y me dijo adelante vamos a transformar las aulas de todos los cobachs que tiene Comitán y me consta que está haciendo ese gran trabajo no solo en Comitán en todo el estado de Chiapas está ayudando a los 338 cobachs educamos con visión de transformación Colegio de Bachilleres de Chiapas Gobierno de Chiapas